¡Suscríbete al canal! El show de Fútbol Vaca Domingo 30 de Enero Corrida de Postín Cuatro toros de casa para Alejandro Gaviria y Jaime Caro Lunes 31 de Enero Dos toros de casa para Pedro Colorado y Rafael Espíndola Show musical con el ídolo del pueblo El Charrito Negro cantando sus grandes éxitos Invita a Alcaldía Municipal de Prado Tolima